¡Gol! La final estatal varonil del futbolito bimbo vio enfrentarse al colegio Cumbres ante los leones del colegio británico de Torreón, que llegaban a defender la corona. El juego se llevó a cabo en las muy buenas instalaciones del complejo deportivo Rancho Seco, hasta donde padres de familia llenaron la tribuna central para este gran juego de fútbol. Tras un breve calentamiento, ambos equipos se reportaban listos y el silbatazo inicial se dio, y con ello ambos colegios luchaban por el pase al regional donde representarán a Coahuila. Giovanni Martínez, director técnico del Cumbres, pegaba de gritos tratando de ajustar a su equipo, quien la pasaba mal por el dominio del rival, y el británico pegaría primero por conducto de Ariel Morán ante la algarabía de los visitantes. Y minutos más tarde, anotarían el dos goles contra cero por conducto de Osvaldo Gómez. Así, se irían al descanso. En el medio tiempo, los saltillenses hicieron ajustes. Sin embargo, para la segunda mitad, el planteamiento no se entendió y el equipo se desfondó. Los leones clavarían par de anotaciones más, obra de Ariel Morán y Miguel Martínez para decretar la goleada 4 a 0. Y así, el pase al regional representando a Coahuila. Al término del juego, se llevó a cabo la premiación, donde Rogelio Sainz, coordinador del Bimbo Torreón, y Marco Dávila, coordinador en Saltillo, premiaron a los campeones leones del colegio británico por partida doble en varonil y femenil. Suerte en el campeonato regional. Con imágenes e información, para RSG Deportes, Jimmy Morales.